¡Hola a todos! Bienvenidos a Manjares al Diario. Hoy voy a preparar otro plato sudafricano. Voy a preparar una chakalak. Sí, es un nombre que resulta un poco extravagante, exótico y tal vez sea hasta difícil de pronunciar. Pero el caso es que es sencillísimo de preparar, está riquísimo y es súper sano. Así que vamos a ver esos ingredientes para empezar a hacerlo cuanto antes. Y como siempre, para más detalle, consultad la receta en la caja de descripciones aquí debajo de este vídeo. Y eso es todo, vamos a empezar a hacer esa chakalaka. Paso número 1. Preparamos la cebolla con sabor. Y para ello, ponemos una cucharada de aceite de oliva en una sartén. Cuando está caliente, añadimos la cebolla picada. Y la rehogamos durante un par de minutos hasta que se ponga transparente. En ese momento, añadimos el ajo picado. También añadimos el jengibre rallado. El pimentón ahumado. El curry. La cayena. El tomillo picado. Y cocinamos un par de minutos hasta que el olor de las especies empiece a aparecer. Paso número 2. Ponemos color al plato. Ahora añadimos los tomates frescos picados y los tomates secos. También añadimos el pimiento rojo, el pimiento verde, el jalapeño o cualquier otro chile que tengáis. Y las zanahorias picadas. Mezclamos bien y cocinamos durante unos 5 minutos hasta que los vegetales se pongan un poco tiernos. En este momento añadimos las 2 o 3 tazas de repollo. Volvemos a mezclar muy bien y cocinamos otros 5 minutos hasta que el repollo se ponga tierno. Y finalmente añadimos las judías que ya habíamos cocido la noche anterior. Son como 2 tazas. Mezclamos muy bien y cocinamos 2 minutos más para que todos los sabores se integren. En este momento ajustamos el sabor de la derecha. Y añadimos sal y pimienta si es necesario. También añadimos el zumo de una lima. Mezclamos muy bien. Apagamos el fuego y finalmente añadimos cilantro picado por encima. Nos servimos un plato, lo probamos, disfrutamos y buen provecho. Pues aquí tengo mi chakalaka listo para sentencia. Mira que buena pinta tiene. Sí, esta semana me he quedado en Sudáfrica porque este es otro plato sudafricano. Y es que tiene una comida tan exquisita que a lo mejor me quedo por más tiempo porque quiero probar todos los platos. Y además son veganos. Bueno, este es vegano. Y si no son veganos, los veganizamos aquí para vosotros y para mí. Y menos preámbulos. Ahora voy a probarlo y os digo, porque oler huele divino. Y espero que sepan mejor. Ahora os digo. Delicia pura. Riquísimo. Divinísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Probadlo que os va a encantar. Ya habéis visto, es un plato fácil, súper sencillo, se hace en un momento y además baratísimo. Que eso es lo que más nos importa, ¿verdad que sí? Pues bueno. No os quito más tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No os olvidéis de suscribiros, de ponerme un dedito para arriba, de hacerme algún comentario. Y de compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Porque queremos llevar el mensaje vegano a todas las cocinas del mundo. Y como siempre, hazte vegano. Que es bueno para tu salud, para el medio ambiente y especialmente para los animales. Bye bye, hasta el próximo vídeo. Y os sigo con mi chacalaca. Y tú, adiós. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Adiós amigos. Adiós.